¿Has visto este meme? El meme con la canción, por supuesto, de Marina Sena, tiene imágenes de un video que fue subido a YouTube por un canal de televisión de Indonesia. El video original trata de un acercamiento de la policía a los jóvenes que corrían en motos, luego una mujer policía se acerca a uno de ellos con el fin de saber si había estado bebiendo alcohol. Pero la mujer policía rompe el hielo divirtiéndose con el joven, preguntándole si se cepilla los dientes, y se avergüenza. La escena de acercamiento fue exitosa en Brasil, muchas personas hicieron la asociación del policía con una hegel, por su apariencia, y otras personas entendieron que había un clima entre ella y el joven, por el recorte de la imagen sin contexto. Hay otros videos en los que la oficial de policía, Putri Siquita, tiene interacciones amistosas con jóvenes que han sido abordados por la policía. Al parecer, debido a su simpatía, terminó ganándose a muchos brasileños ya que están haciendo muchos comentarios en sus fotos de perfil de Instagram.